Hola a todos, hola a todas y extraterrestres. Bueno, ¿me echabais de menos? Aquí estamos para la conclusión. La conclusión. Puede pareceros que ha tardado un poquito, pero os voy a contar una cosa. La pintura, la pintura es muy caprichosa. Entonces, normalmente cuando se acaba una hora, se queda ahí, se queda ahí un tiempo. Unas veces son dos días, unas veces son dos semanas, unas veces son, como ahora, casi un mes, otras veces son, no sé, más tiempo. Pero sí que la conclusión es, primero hay que dejar que los colores sequen y cojan su verdadero estabilidad, ¿no? Porque siempre hay pequeños cambios. Y luego, después de esto, una vez es la pintura que tiene una cosita, otra vez es quiere que la cambies por completo, entonces, ¿podría haberse transformado esa pintura por completo? De hecho, está muy bien lo que ha estado ocurriendo, porque eso es parte de la conclusión, y en la conclusión de la pintura, es cuando la pintura coge su propia dirección, yo quería maltratarla, como decía, y quería esforzarla, y me había planteado hacer un vídeo, un vídeo en cuatro fases, como muy bien ordenada, pero la pintura, lo mismo que me dijo, que no tirara por aquella dirección, que no fuera dramática, también me dijo, eh, para, para, déjame mi tiempo, déjame que madure antes de quitarme del taller, porque el espectáculo está muy bien, pero no podemos dejar, no podemos dejarnos que el espectáculo me convierta en algo que no sea lo que tengo que ser. Entonces, haciéndole caso a la pintura, pues, nada, esperé, sí que tengo un metraje grabado cuando pongo el blanco este, pero ni os lo voy a poner, porque no creo que sea necesario, y bueno, lo mismo que empezamos a preparar el taller, ahora vamos a bajar esta pintura, de miedo al blanco, como empezó, y nada más, así que, amigos, amigas, bueno, esta noche estuve pintando unas cositas de ahí, yo hago estos trabajitos chiquiticos, pinturitas, unas pinturitas chiquititas, ¿vale?, y están ahí secándose, las vamos a quitar, hago estas pinturitas pequeñitas, están muy bonitas, esta es la estrella de anoche, ¿vale?, y nada, entonces vamos a quitarlas, es cierto que cuando yo hago estas pinturitas pequeñas, ¿vale?, mira, esto es muy gracioso, no sé si las veis bien, ni si, estaba pintando esto, pinté la mancha esa, y ya la composición, y donde tal, y donde estaban colocados los elementos, y las formas, y todo, y me di cuenta de que el hortera de Picasso me estaba, me estaba poseyendo, me ha poseído, ¡qué fatalidad! y ¿sabes qué?, pues bueno, al final queda una pinturita así, muy ochentera, muy popera, muy, no sé, muy de... ¿qué es otro ochenta? Bueno, está y tal, entonces la idea esta es hacerlos grandes, hacerlos más grandes, son como, hacerlos más grandes, y ahí, ahí, aunque esto, esto nos hace falta, ¡uy! ¡qué silencio! ¡ay, no! Yo le voy a poner la cámara y yo le voy a poner música. Así, bueno, un poquito bajamos los ojos, nos va a realizar el trabajo, porque esto es un trabajo difícil. Como decía en el primer vídeo, ¿sabes?, como decía en el primer vídeo, voy a bajar un poquito, porque si no tengo que evitar demasiado, vamos a bajar un poquito. Yo creo que así entra, yo lo escucho guay, y vosotros también me escucháis mucho. Como decía en el primer vídeo, esto, si podéis no hacerlo solos, mejor, ¿no? porque es un poquito peligroso. Ya ves como me la apaño, yo no sé muy bien todavía como lo voy a hacer, lo mismo es tener un accidente en directo, pero bueno, tendríamos que solucionarlo, ¿sabes? Lo más importante aquí es que no sufra la pintura, eso es lo más importante. ¡W 위piando aquí en el terreno. ¡Sobllarte para solutions! ¡AUSE! He drama, tv, he traeς! ¡Cuid호, cuidotes para y suminonyos! ¡Cue brillo, cuidahol! ¡A receber las gracias! ¡iau Fol ver Kate! Y ha desapare centrado, cuid presence en el tercero parazo 3 o cuchara. ¡Cuid chyba son. ¡ przew! Bueno, como veis ha quedado pegada la pintura de la pared, entonces eso nos va a facilitar el desmontaje, porque... Entonces, poniendo el rollo de tela antiguo, vamos a enrollarlo a la misma vez que lo quitamos de la pared, así vamos a minimizar los accidentes que podamos tener. Está complicado, aquí hay donde os digo que una limita no vendría mal, pero... No se puede, pues será solo, lo vamos a hacer de... Pero nada, todo sea eso, lo más importante es que lo hagamos y lo hagamos lo mejor posible de la pintura de la pintura de la pintura. ¿Vale? Ya la tenemos en un bloque, y ahora la vamos a extender sobre el suelo para mirarla bien, para conservarla, para guardarla. ¿Vale? Ahora vamos a ver si nos sale el otro rollo, que nos sale perfectamente. ¿Veis? ¿Ves? Ten un techo muy alto. Y eso es bueno. Y ahora... El techo muy alto. Bien. ¡Bulón! Hecho. Voy a extenderla sobre el suelo ahora. Esto no nos va a molestar. ¡Guau! Hay que modificar también, a ver si soy capaz de hacer malabarismo y llevarme la mesa completa a otro sitio, a las chinchadas y las vamos a quitar, y ahora llega el momento del malabarismo, como malabarista, artista, artista. Bueno, a ver, la pintura siempre se enrolla, escucháis bien, la pintura siempre se enrolla, ¿sabéis? Desde fuera, con la pintura para afuera, con la flexibilidad del acrílico. Bueno, y a lo otro le pasa lo mismo, si tú la metes, que es la creencia, para protegerla del polvo, como vienen los pósters, pintura con pintura, la pintura se contrae, ¿ok? Entonces, cuando la abrimos, pues se parte. De esta manera la pintura es flexible, y al ser flexible lo que estamos es abriéndola. Entonces, luego, cuando la ponemos en su lugar, la pintura vuelve a su ser. Esto pasa en micro tal, pero esto es conservación. Esto es conservación purébura. Y eso es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a poner un poquito más apretadito y más derechito. Ahora, de repente, me he dado cuenta de que no va a llegar, y tengo que tirarle de aquí un poquito. ¿Vale? Me quema toda la pintura. ¿Veis? Y ahora, si va fregando, la vuelvo a recoger. Ya tenemos la pintura en el suelo. Bueno, pues vamos a terminar dentro de la pintura. Mira, ahora vamos a hacerlo que esté bien tight, como se dice en inglés, que esté bien apretadita y derecha. Para eso, la cogemos con cuidado de este lado. ¿Vale? Y la ponemos sobre el otro. Siempre que no se nos da ni esta parte, la ponemos sobre pintura con pintura. ¿Veis? De esta manera. Bueno, ahora lo voy a ir revisando con mucho cuidado. ¿Vale? Así. Y pongo siempre que no toque el suelo tela con tela. ¿Vale? Vamos a utilizar otro cuadro que está sin terminar del confinamiento, la bandera mundial. Lo vamos a utilizar como molde para, bueno, por ahora lo vamos a guardar así, ¿no? Y aquí llega el momento más complicado, más complicado, que es que tenemos que meter toda la tela bien dentro de ella misma. ¿Vale? No os preocupéis si eso se agreda un poquito, porque eso se va a perder en el bastidor, como ya os contaba. Y ahora, despacito, vamos enrollando, veis, de esta manera. Siempre os tenéis que fijar en los lados, que no os salga. Y cuando estamos más o menos por aquí, que ya veáis que vosotros os coge vuestra altura, lo mismo que digo, que esto lo vais con, que hagáis cosas por ahí, y esto mejor hacerlo solo. ¿Veis? Y ahora ya. Enrollamos la pintura. Y está lista para guardarla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!